Somos las que no supiste ver Somos las hermanas del ayer Estamos aunque no nos puedas ver Ya nada que comer Ya nada que perder Mujer que encanta lo que vos no ves Mujer que sabe dónde va su piel Sin olvidarse Sin escaparse Ya nada que temer Ya nada que perder Ya nada que perder Ya nada que perder Mi familia era una familia numerosa Mi mamá, mi papá Y somos cuatro hermanos Tengo un hermano mayor Y dos hermanas menores Entonces al principio Era los juegos Y la primera etapa de la vida Sobre todo mi hermano y yo Porque mis dos hermanas menores En edad estaban como más distanciadas Cuando empezó la vida así un poquito más activa En la escuela y en los primeros juegos Y mi sorpresa fue cuando esos juegos Ya empezaron a no ser eficaces Yo no era aceptada en el grupo de varones Porque era una nena O mis padres Mi papá sobre todo Empezó a tener como actitudes diferenciales Con mi hermana y conmigo Por ejemplo Siendo muy chica Había que decidir algo Entonces Íbamos a General Rodríguez Que era el pueblo de mi papá Que era un pueblo que en ese momento era campo Ahora es una ciudad Y una ciudad con mucho desarrollo Todo era un paraíso terrenal ¿No? Maravilloso Había que resolver una disputa en un juego Y era bueno Gana el que pilla más lejos Y yo perdía siempre Pero había algo que no entendía Por qué era que yo perdía Cuando la decisión era de esa manera También me acuerdo Una vez que estábamos jugando con una pelota Y todos estábamos con una Con una bombachita Mis hermanas Con un calzoncillo chiquito O una malla Jugando con la pelota Y mi papá dijo Que Diana se ponga una remera Yo voy a tener 8 años 7 años 7 años Pero yo ya no podía estar Con el pecho descubierto A los 7 años Eso era ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué no pasa con el cuerpo De mis hermanas y de mi hermano? Es decir Esos choques De lo que significa La cultura Sobre la corporalidad Las diferencias Que no advertís O porque son biológicas Y no las tomaste en cuenta Como relevantes Para las reglas Esto se va a resolver De esta manera De una manera Que es muy cómoda Para los varones Pero muy ineficaz Para las mujeres Supongamos ahora Que no es quien pilla más lejos Aunque simbólicamente Siempre es eso Es la extensión de territorio Del mamífero masculino Sino que es una regla Meritocrática Del CONICET Pero da la casualidad Que queda cómodo Para los que inventaron La regla Y no queda cómodo Para quienes llegamos Un poquito tarde a ella Y decimos Bueno Es meritocrático Me someto a la regla Sí, pero sos diferente Entre otras cosas Porque vas a gestar Y parir O tenés la posibilidad De gestar Parir Y lactar Que es una diferencia Que hace a los cuerpos Pero el cuerpo gestante Tiene potencialidades Que el cuerpo no gestante No tiene Entonces Las vas a realizar No las vas a realizar En algún momento Las mujeres tenemos Que deliberar sobre eso Porque tenemos Esa posibilidad Entonces tenemos que pensar ¿Lo voy a realizar O no lo voy a realizar? Esa es una deliberación Que en los varones Puede durar toda la vida Los varones pueden decidir A los 80 años Ser padres Las mujeres no Tenemos Nuestro reloj biológico Entonces Esos condicionamientos Del cuerpo Y las reglas Sobre el cuerpo De la mujer ¿Qué pasa si yo no me tapo? Que estoy Dando una señal ¿De qué? Un cuerpo que esté Más descubierto De lo que la norma Dice que tiene que estar Bueno No hay más que ver Cómo reacciona Cómo se reacciona socialmente O cómo reacciona Incluso la justicia Cuando hay situaciones De abuso Con las mujeres Sistemáticamente La pregunta es ¿Cómo estaban vestidas? Sistemáticamente La pregunta es ¿Cómo estaban vestidas? Y es muy interesante Hace poco Hubo una Una muestra A raíz de este Cómo estábamos vestidas De ropa Que usaban las mujeres Que habían sido violadas Una investigadora Se preguntó ¿Pero cómo estaban vestidas? ¿Hay una manera De estar vestida Que signifique Este cuerpo es violable Este cuerpo es apropiable Violentamente? Y entonces Comenzó A vincularse Con mujeres Que habían sido violadas Y a pedirles Si recordaban Cuál era la ropa Y muchas de ellas Donaron la ropa Y ella hizo una muestra De cómo estaban vestidas Si uno ve la diversidad Y que podés estar Tapada hasta acá Y el que se apropia Violentamente De tu cuerpo Es porque es un violador No porque vos Le diste alguna señal De que ese cuerpo Era apropiable Sin embargo Hay códigos Y tenemos que conocer Esos códigos Cuando las mujeres Nos enfrentamos Con esa regla De cómo ir vestidas A veces reaccionamos Ante esa regla A veces no A veces la aceptamos Cuando nuestras hijas Comienzan a ser Un poquito más autónomas Nos replanteamos La regla Le tengo que decir Que se vista De cierta manera Porque eso puede ser Para el patriarcado Para los varones Educados De cierto modo Un signo De que ese cuerpo Es un cuerpo Que está disponible ¿Cómo aprende Un varón Que un cuerpo En la calle Es un cuerpo Disponible Desde muy chica Entonces esta cuestión De querer comprender La regla Y las diferencias Entre varones y mujeres Y la justicia Para mí fueron Vivencias muy profundas Esto Supongo que me llevó Espontáneamente A una cuestión De igualdad Entre varones y mujeres Discutir Yo siempre argumentaba Por qué me parecía Que las cosas Tenían que ser De la manera En que yo demandaba Yo siempre fui Una persona Con un espíritu Muy libre Pero no me daban Esas libertades Que yo demandaba La libertad Que yo me demandaba Es yo me hago responsable No me pongas Un horario Para llegar Porque lo que yo Puedo hacer Lo puedo hacer En cualquier horario Y entonces Me estás impidiendo Ir al sino Ir a una fiesta Porque me pones Porque me pones Un horario Como una especie De signo externo Que los vecinos Vean que yo llego Temprano No que yo me porté Como considero Que hay que portarse Entonces Toda esta cuestión De la regla social Para mí siempre fue Muy discutible Muy complicada ¿No? Una Un tipo de regla Que siempre la vi Como condicionante Y como limitante Nunca como una Expresión de cuidado Pero cuando yo Demandaba Y argumentaba Mi papá me decía Estás en la edad De la razón Y eso me daba Mucha irritación No me daba una respuesta Me calificaba Como una persona Que estaba solicitando Argumentos Seguí filosofía Siempre solicité argumentos Y nunca me alcanzaron Por eso hago filosofía ¿No? Porque realmente Me parece que Cuando argumentamos Siempre hay algo Más allá Que podemos preguntar Y nunca son implícitas Esas cosas Nunca son Aceptables Desde el comienzo Siempre las podés cuestionar Entonces Ahí estamos Cuestionando las reglas La mujer del César Va a una fiesta Que eran unas fiestas Que hacían las mujeres Eh Unas fiestas Que eran fiestas Muchas veces De amor entre mujeres La mujer del César Va a Ver esa fiesta ¿No? A participar de ella Va a verla Pero de todas maneras El César la castiga Y aunque las mujeres Mujeres de clase alta De Roma Fueron a decirle No Pero ella solamente Fue a observar No participó En esa fiesta Él dijo La mujer del César No solo debe ser Honesta Sino parecerlo Y es la regla Del patriarcado ¿Parecerlo ante quién? Ante los otros varones ¿Y por qué las mujeres Tenemos que parecer Siempre la mujer del César? Porque la mujer Que no sea propiedad Privada de un varón Es una mujer Que es propiedad Colectiva De todos los varones Entonces no es que podés ser Una mujer libre Y dueña de vos misma Vos podés ser La mujer de un varón Y serás una mujer decente Doméstica Con ciertas indicaciones De cuál debe ser tu vida O podés ser una mujer Que no le pertenece Pero entonces La norma Para el resto de los tipos Es Si no tengo que respetarla Porque es propiedad privada De uno Es propiedad colectiva De todos Cualquiera se puede apropiar De ese cuerpo Y esa es una situación Ese es el patriarcado Esa es una situación Donde las mujeres Que solo pedimos Ser dueñas de nosotras mismas Estamos hablando Gracias.